Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, panelista y expositor de la conferencia, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. Acompañado de su distinguida esposa, la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Anaíris Polar. Diputado de la Provincia María Trías Sánchez, licenciado José Luis Cosme. Secretario de la Seccional del Colegio de Abogados de la Provincia María Trías Sánchez, licenciado Daní Damián. Presidente de la Asociación de Abogados Tenagua, licenciado Miguel de la Cruz Hilario. Presidenta del Tribunal Colegiado de Nago, o del Distrito Judicial de María Trías Sánchez, licenciada Salma Bonilla. Presidenta de la Cámara Civil del Distrito Judicial de María Trías Sánchez, Niurka de la Cruz. Registrador de Títulos de este Distrito Judicial, el licenciado Franklin Mejía. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Pedro Valdera. Presidente de la Cámara Civil de la Paz, licenciado Francisco Peña. Presidente de la Paz Tenagua, la magistrada Indira Javier. Director Provincial de Medio Ambiente Licenciado Edilio Alonso Juez de la Instrucción de este Distrito Judicial Joan Vargas Invitado especial Amigo personal del Magistrado Osegarra Guillermo Fernández Con ellos los saludamos a todos Y pasamos con las palabras de bienvenida A cargo del Licenciado Daniel Damián